Mmmmm, grame en agua. Hola, 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 gente. ¿Cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Acordaros que este domingo, día 12, va a haber huelga de juguetes. Juguetos, juguetus, juguetas, de lo que sea. Porque lo ha dicho el ministro, el señor Alberto Garzón, que es el ministro de consumo. ¿A qué se dedica ese ministerio? A nada, a estas gilipolleces. Como no hace nada, tiene que hacer de vez en cuando, pues algo para que se note que esté ahí. Este, pues se ha emperrado en que las niñas, en vez de pedir muñecas o lo que les dé la gana a ellas, a las niñas, pidan, pues, un coche de carreras, un balón de fútbol, un coche de bomberos, eso pidan. Y los niños, en vez de pedir lo que les apetezca, se empeñan que pidan una cocinita, una sartén, una muñeca. Tú vas a decir ahora lo que tienen que pedir los niños a los reyes o a Papá Noel o a ellos mismos. Es que, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Hacer la comunión los niños vestidos con los trajes de toda la vida de niñas y las niñas vestidas de marineritos? No me jodáis. Ay, madre mía, de luego, qué pocas cosas tienes que hacer. En estas tonterías pierde el tiempo este gobierno en general, Alberto Garzón y todos los demás. Es que, de verdad, en fin, acordaros que hay huelga de juguetes o juguetas, juguetos, juguetis, de lo que sea. Ay, qué país, qué ministro. En fin, ya me despido porque si no, me voy a calentar. Venga, besitos para ellas, japones para ellos. Chao. Bye, bye. Bye.